Un verdadero contingente envió Colombia al mundial de hockey subacuático a Hungría. Mauricio, ¿por qué viajaron 97 personas en esta delegación? Ricardo, los 97 deportistas se deben a que nuestro país participara por primera vez en las 8 categorías existentes, tanto en damas como en varones. Cuando tenía 17 años, Carlos Osorio comenzó a practicar una disciplina que no es muy conocida en el país, el hockey subacuático. Yo estoy cumpliendo alrededor de 22, 23 años de estar practicando este deporte. A la par de sus estudios de ingeniería química en Cali, fue conformando las diferentes selecciones nacionales de Colombia. Podía participar en 5 mundiales, este es mi sexto mundial. El mundial tendrá las 8 categorías nacionales donde los mejores países son Australia, Sudáfrica y Francia. Como no hay posibilidad de comunicarse debajo del agua, uno siendo técnico y siendo jugador, puede llegar a ser complicado hacer los dos papeles al tiempo. 97 deportistas viajaron a Hungría para el campeonato mundial que comenzará este 21 de agosto. El campeonato anterior fue en Holanda, en Dortmund, tres categorías de cuatro quedaron en tercer lugar. Yo espero aprender mucho, más que todo conocer y todo. Y para ir al mundial los deportistas tuvieron que recoger fondos para el viaje. A cada uno de los integrantes más o menos les tocó recoger un promedio de 8 millones de pesos. Por primera vez Colombia tendrá a todos sus equipos en las categorías sub-19, sub-23, élite y máster, tanto femenino como masculino.